Lo primero que quiero mostrarles es esta hermosa bolsa Calvin Klein Las bolsas que están enfrente por lo regular están más caras Como miren que bonito está el diseño Y está por casi 100 dólares Y miren ahorita hay demasiadas personas así que espero y me escuchen Miren esta Night West que está por 16.99 Y miren esta otra Esta es de la marca Michael Kors que está por 129 Vean así es el diseño de esta Y miren esta otra Esta es como tipo maleta es de la marca The K&Y Y esta está por 59.99 Ahorita está en descuento esta Quiero mostrarles esta hermosa bolsa de la marca Calvin Klein El precio original de esta era de 178 Pero acá está por 59.99 Miren así es el diseño de esta Me encantó esta Y miren esta otra Igual Calvin Klein Precio original 188 Pero acá está por 59.99 Vean que preciosa está esta Y bueno quiero mostrarles estas Miren esta otra Miren esta otra Miren esta otra En color negro Que está por 59.99 Calvin Klein Y miren esta Esta es de la marca KS Pay Y está por 120 Miren que bonita está esta Y que más Bueno esta es la misma que se las mostré Y quiero mostrarles esta Y quiero mostrarles esta Que hermoso está este Y este es de la marca Calvin Klein Vean Y su precio es de 64.99 Pero de verdad está precioso este Está un poquito caro Pero está hermoso Ahora quiero mostrarles este otro Igual Calvin Klein Vean Que hermoso está este Este es de cuero Y su precio es de 59.99 Pero vean Está hermoso Miren que bonito está Este suéter De la marca Tommy Y está por 22.99 Vean Este es un suéter súper calientito Vean Miren Por acá tenemos en el área de los perfumes Como este Jimmy Choo Y este tiene un precio de 29.99 Vean Este es de 40 mililitros Vean Que bonito está este Y como se darán cuenta Hay demasiados perfumes ahorita Que voy a tratarles De mostrar lo más que pueda Acá tenemos este Lee Cost Y está por 24.99 Vean Este es un perfume pequeño Y bueno voy a ver Que les muestro más Miren este Este no lo había yo mirado Este es de la marca TKNY Miren Y este tiene un precio de 24.99 Miren Se mira bastante bien este Y miren este otro Sexy Sunset Michael Kors Vean Y este está por 19.99 Este es un perfume pequeño Y miren este Por acá tenemos esta de Jessica Simpson Vean Y este tiene un precio de 12.99 Y miren este Y miren este De Sofía Vergara Este ya se los había mostrado En otro video Que está por 19.99 Y miren Por allá está Otro de Michael Kors Que está al mismo precio Y bueno Ya lo acomodé Y miren este otro De Sofía Vergara Que está por 19.99 Miren este de By Rihanna Y bueno Déjenme ver Que les muestro más Miren este O miren este de Becca Este es un kit Este es un kit De tres piezas Y este Tiene un precio de 14.99 Miren Wow Me gustó este Se mira súper bien este Miren por acá Tenemos este de Calvin Klein Que está por 27.99 Ahora quiero mostrarles Algunos Zapatos Miren Por acá me encuentro Estas pantuflas Estas son de la marca Michael Kors Y están por 21.99 Vean Se mira Bien Suavecitas Y bien calientitas Estas Y miren Estos tenis Vean Estos son los Reeboks Vean Me encantaron El color de estos Y están por 39.99 Vean Me encantaron estos Y voy a Y voy a seguir A ver Que les muestro Más Y miren Estas botas Que preciosas Están Estas Vean Con dos Correas El tacón Delgado Y alto Y estas Estas están por 22.99 Miren Me gustaron Estas Y miren Estos zapatos Estos son de la marca Calvin Klein Y están por 29.99 Vean Están bonitos Estos son unos zapatos Bien cómodos Y miren Estas botas Miren Que preciosas Están en este color Estas Son unas botas Largas De tercio Pelo Vean Que preciosas Están Se sienten Bien Suavecitas Y estas Tienen un precio De 19.99 Vean Están Hermosas Y también Hay Hay en color Negro Café Y rojas Vean Vean Como tienen El tacón Estas botas Tienen el tacón Grueso Y están Por 37 dólares Vean Igual Estas son Unas botas Largas Miren Estas Hermosas Botas Miren Como es el diseño De estas Son talla 6 Y están Por 34.99 Miren Están Hermosas Estas Me encantaron El diseño Vean Como tienen El tacón Tienen el tacón Delgado Y estos Son de la marca Jessica Simpson Vean Estos Son de la marca Tumi Y estos Tienen un precio De 26.99 Miren Que bonitos Están Igual Estos Y vean Hay Demasiados Zapatos Pero no sé Cuáles Mostrar Miren Estas botas Son de la marca Estas botas Estas botas Se las voy a mostrar Estas botas Se miran Pesadas Pero en realidad Están muy livianas Y están por 30 dólares Miren Están bonitas Estas Ahora 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 quiero mostrarles Algunos sacos Como este Vean Que precioso Está este Y este Tiene un precio De 24.99 Miren Que bonito Está en este Color café Ahora Ahora quiero mostrarles Esta chamarra Negra Que tiene un precio De 16.99 Vean Que preciosa Está esta Miren Miren esta otra Y esta Tiene un precio De 16.99 Igual Esta es una chamarra En color Café Y miren Estas otras En este color Como vino Y estas Están por 16.99 Vean Que preciosa Está esta Ahora quiero mostrarles Algunos pantalones Estos pantalones Los van a poder Encontrar En todas las tallas Vean Este está Por 11.99 Miren Como es el diseño De este pantalón Este es un pantalón Skinny Y miren Este otro Y este Tiene un precio De 14.99 Vean Se los voy a mostrar Y ahora Quiero mostrarles Este Este es un pantalón Con estilo colombiano Vean Y este Está por 14.99 Miren Que bonito Está este Me encantó Este Voy a ver Si encuentro De mi talla Este Y vean Y miren Este otro Este es un pantalón De vestir Que está por 6.99 Miren Se los voy a mostrar Vean Vean Me encantó Como está acá Y ahora Quiero mostrarles Este pantalón Blanco Igual este es un pantalón Pantalón Estilo colombiano Está por 14.99 Miren Y ahorita Hay demasiados Pantalones Vean Y recuerden Los van a encontrar En todas las tallas Y miren Sigue habiendo Más perfumes Que quiero mostrarles Este Vean Este Sexy Secret Y está por 10.99 Miren Miren este Este no lo había yo mirado Este es nuevo Y está por 19.99 Miren Si miren Bastante bien Este Y que más Les muestro Miren estos Labiales Mycocors Y están por 11.99 Miren Miren que bonito Está esto Para navidad Miren Así es Y estos Tienen un precio De 14.99 Y miren Este es Que bonito Está este Plato Winter Wonderland Vean Con estas Casitas Y están Por 3.99 Y miren Estos Quiero Mostrarles Estos Me da miedo Hasta tocarlos Vean Con este Pajarito Y están Por 3.99 Miren Que preciosos Están Esos Miren Estas Hermosas Copas Vean Me encantó Como está Esta Y está Y está 4.99 Vean Que hermoso Diseño Y también Está En este Otro Diseño Vean Y está Al mismo Precio 4.99 Miren Miren Están Están Hermosas Y miren Estos Y estos Están Por 5.99 Vean Se los voy a Mostrar Miren Y solamente Quedan Dos De Estas Vean Están Preciosos Estos Y miren Estas Tazas En Forma De Dona Y están Por 4.99 Y como Pueden Ver Hay Bastantes Tazas De Estas De Este Lado Tenemos Los Manteles Para La Mesa Como Este Está Por 4.99 Vean Y miren Este En Color Rojo Miren Que precioso Está Este Y está Por 12.99 Me encantó Este Este es Del color Tradicional Y como Pueden Ver Hay En Varios Diseños De Estos Vean Miren Estos Están Por 4.99 Estas Traen Cuatro Piezas Y Y ya Por Último Quiero Mostrarles Esta Hermosa Decoración Y Muchas Gracias Por Mirar El Video Bien Agradecida Con Todas Ustedes Espero Y Les Haya Gustado Y Nos Precioso Este Elefante Este Elefante 9.99 Vean Por Acá Tenemos Este Otro Hermoso Elefante Que Está Por 14.99 Hermoso Gatito Me Encantó Este Y Este Está Por 10.99 Wow Está Barato Pensé Que Estaba Más Caro Pero Está Barato Y Bueno Eso Fue Todo Nos Vemos Hasta El Próximo Video Video